¿Sabes quién organiza las elecciones en el Estado de Jalisco? El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana. ¿Y conoces qué cargos se van a elegir? 125 presidencias municipales, 20 diputaciones de mayoría relativa y 18 diputaciones de representación proporcional. Las elecciones son el 6 de junio. Conoce las propuestas de las y los candidatos para tomar una decisión informada, eligiendo lo mejor para todas y todos. Tocayo hablaste del banco de proyectos y bueno, con muy buenos ojos que te comprometes a que saquemos este proyecto adelante con los beneficios que le puede generar a nuestro municipio, sobre todo en esquemas de planeación. Es importante tener un banco de ideas y de proyectos, pero más importante es que juntos con todas las cámaras, con el gobierno, con la ciudadanía, en donde todo mundo participemos, no solamente en un banco de proyectos, sino diseñemos una Guadalajara a 10 y a 15 años. Nosotros logramos que ese banco plasmarlo a través de una maqueta y lograr una gran firma de transformación, de rescate y de metropolización de la Guadalajara que conocemos. Creo que no va a haber ocurrencias en un futuro de gobiernos que lleguen a frenar lo que ya está establecido por quien genera la riqueza, el crecimiento, el desarrollo, el empleo y la inversión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!